Hemos sido convocados los intendentes de Gran Río Cuarto, Santa Catalina Olver, Las Higueras y por supuesto la Municipalidad de Río Cuarto por parte de nuestro rectorado y también de los decanos en los cuales nos quieren compartir un poco el marco de la situación institucional, en general, en materia de educación pública y principalmente universitaria y también a los fines de ver la perspectiva y la situación actual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces agradecerle la invitación a la rectora para venir y compartir, por supuesto, nosotros siempre el enorme desafío que tenemos como comunidad, como región, de sostener y defender nuestra educación pública y la educación universitaria en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo ven justamente desde el municipio la situación de nuestra Universidad? Bueno, por supuesto que más que como municipio, como ciudadano, la verdad la necesidad de seguir sosteniendo la universidad pública, de garantizar los financiamientos que sean necesarios al fin de sostener su actividad académica, no solo de grado y posgrado de investigación. Y bueno, creemos que son tiempos en los cuales, como nos pasa en todos los estados a nivel municipal, todo eso siempre es bueno repensar, rever, hacer mucho más eficiente, pero todo eso siempre, creo yo, tiene que estar en el marco del contexto, de una mesa, del diálogo y de buscar soluciones siempre entre todos los actores, Estado Nacional, las universidades. Por eso creo que en lo que viene el 2025, ojalá se encuentre ese espacio para sostener la educación pública y principalmente defender nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Y son muchos los proyectos que lleva adelante el municipio de manera articulada con la universidad. Sí, trabajamos, la universidad está inserta como institución, como docentes, como familia, que viven en Río Cuarto, convivimos en Río Cuarto y como siempre digo, hoy no tendríamos el Río Cuarto que tenemos si no hubiésemos tenido la universidad que tenemos. La caracteriza, nos caracteriza, nos identifica y nos hace un centro de referencia, no solo de la ciudad, sino de toda una gran región y otras provincias, con lo cual realmente es muy importante que entre todos busquemos alternativas, nos juntemos, trabajemos juntos e intentemos principalmente levantar la voz de lo que necesita decir, lo que haga falta lo vamos a trabajar, lo vamos a hacer, siempre para corregir todo lo que haya que corregir, pero siempre sosteniéndolo y ese es el enorme desafío. Y yo en mi caso, como intendente de Río Cuarto, pero principalmente, como docente de esta querida UNI, pero como ciudadano de Río Cuarto, defender, estar y acompañar y por supuesto siempre participar de estos espacios. Es un encuentro muy importante para la región, como bien lo dijo en la citación que la rectora nos ha hecho, preocupado, preocupado por el tema de la universidad, un tema que nos acoge a todos, que nos acoge particularmente a la localidad de Las Ligeras y a quienes somos hijos de esta universidad. Yo tengo la suerte de haber tenido mi madre, que ha dado clases acá, que se ha formado acá, y a mi padre también, y la verdad que esta lucha colectiva que tenemos que hacer junto con el rectorado, junto con las instituciones del Gran Río Cuarto, así que acá estamos para acompañar, para escuchar y para ver en qué es lo que podemos ayudar, empujar para que esto se resuelva y que el año que viene se pueda hacer de una manera más tranquila el año lectivo, que esperamos que así sea, que podamos llegar a un buen puerto. ¿De qué manera se puede fortalecer el vínculo entre las localidades de la universidad para potenciar justamente el rol que tiene? Bueno, hay muchas ideas, muchas actividades que tenemos en conjunto con el tema de las universidades y con el Gran Río Cuarto, que estamos trabajando con el Guille, que recién empieza, pero que también es un hijo de esta universidad y que tiene varias ideas en común y también nosotros particularmente con la universidad venimos trabajando, trabajando, trabajamos fuertemente en lo que fue la gestión del gas natural para la residencia que estamos pronto ya a inaugurar, lo que fue una gestión que hicimos con el gobierno provincial, siempre recordar que una obra que la dio a Financia a la Nación, se hicieron entre tanto recorte de gasto de ese recorte y la provincia aportó a esta obra y la municipalidad el proyecto, de las guilleras del proyecto. Así que bueno, trabajando, acompañando siempre con el rectorado, que la verdad que están muy preocupados por este tema, porque la verdad que preocupa porque es el futuro, no es el futuro de nuestra sociedad, de que hoy puedan tener con normalidad clases. Conocer el trabajo que viene llevando adelante, gran valioso como siempre para destacar de esta universidad, de nuestra universidad, y bueno, ver en qué materia nosotros también podemos como Estado fortalecer el vínculo y el trabajo continuo que realiza la UNI. En este sentido, ¿cómo ve la situación de la universidad? ¿Cuál es la importancia para el Gran Río Cuarto? Obviamente preocupados, alarmados por toda la situación y por todo el contexto, el marco del desfinanciamiento de la universidad pública, bueno, hace de que en realidad desfinanciemos a la sociedad en materia de educación, de crecimiento, de desarrollo. La universidad contempla el desarrollo de toda la región, de todo el sur de la provincia de Córdoba, y acá, bueno, se construyen sueños, digo, creo que eso es lo más importante para rescatar en el marco de la universidad.